Para mí surfear es todo, es paz, es libertad y es ser una más. Pues yo en el agua no soy diferente de los demás, pero fuera todo el mundo me conoce por la chica ciega, la chica del perro, siempre pues ponen la etiqueta de tu discapacidad y aquí no. Carmen López hears the sea, she feels the waves, but the athlete from Oviedo, northern Spain, also follows her coach's voice. Principalmente soy sus ojos en el agua, con lo cual yo la viso de todos los peligros, cualquier cosa que ocurra, viene una ola Carmen, yo siempre la preparo, aunque ella las oye, si viene una ola sin romper, por ejemplo, no la oye. Para comunicarme con Carmen en el agua, con el tema del viento, el ruido de las olas, etc., tenemos un sistema de silbidos, el sistema de silbidos es, un silbido sería hacia la derecha, entonces sería... Serían dos silbidos, sería hacia la izquierda. Y luego, cuando hay un peligro en la orilla, sería un silbido largo. Básicamente. Carmen was born with a congenital disease that blinded her as a child. At 15, she took up surfing. La primera vez que yo me puse de pie en la tabla, llegué hasta la orilla, dije, Dios mío, esto me encanta y es lo que yo quiero seguir haciendo. No sabía cómo y no sabía tampoco hasta qué punto quería tomármelo en serio, pero sabía que era algo que quería seguir haciendo. Lucas García and Carmen have been a team since 2018. Training Carmen was easier than he expected. Yo al principio tenía mis dudas, mis prejuicios, no lo tenía claro, pero dije, ¿por qué no? Y según entré al agua, me di cuenta automáticamente que los prejuicios no los tenía yo, que las limitaciones no las tenía yo, y Carmen me lo puso súper fácil. Me di cuenta que al final, simplemente le tengo que enseñar lo mismo que a cualquier otro, que le estoy enseñando a hacer surf, solamente que tengo que buscar otras vías. Yo tengo la suerte, y soy afortunado, que a mi pupila, me llevo increíblemente bien con ella, o sea, que he encantado, ¡oh! En 2018, Carmen became the first blind athlete from Spain to compete at the World Adaptive Surfing Championship in California. En 2020, she won two gold medals. Para mí, ganar el mundial fue como un sueño, porque yo era lo que más quería. Fue como en las películas, y poder temer a toda la gente que en ese momento estaba en el equipo, fue algo increíble. Pues, a ver, yo he tenido, pues, caídas fuertes, pero una sensación de miedo de decir, estoy en peligro, o no quiero volver a entrar, eso no lo he tenido nunca. Pues yo que es un deporte que, pues, es arriesgado, pero para mí, para cualquiera que lo practique. Besides the physical challenges of the sport, Carmen has other hurdles to overcome, too. Cierto que he visto, pues, muchos problemas con, sobre todo, patrocinadores, porque, pues, es cierto que es un deporte minoritario, es un deporte, pues, femenino y, aparte, adaptado. Entonces, es más complicado encontrar a una persona que quiere apoyar lo que haces, pero es que es un círculo vicioso, por así decirlo, porque, pues, si no patrocinamos el deporte adaptado, va a seguir siendo menos rentable que el deporte convencional. To finance her competitions, Carmen sells accessories, inspired by the sea and the beach. She also earns money training assistance dogs for visually impaired people. But whenever she finds time, Carmen catches the surf with her trainer. Carmen, for one, wants to live her dream and win even more titles. Her big goal, the 2028 Paralympic Games in Los Angeles.